El presidente municipal, Antonio Galefayat, cumplió su compromiso número 5. El compromiso 5, primer empleo para jóvenes, de los 18 compromisos para construir el futuro, que consiste en fomentar la inclusión de jóvenes al mercado laboral formal. En un año y ocho meses, se crearon más de 9 mil trabajos dentro del programa primer empleo para jóvenes, superando la meta inicial que era de 7 mil. Hoy hemos cumplido un objetivo, pero la idea es mantener el ritmo para ofrecer mayores oportunidades a nuestras jovencitas y nuestros jovencitos. Al final, está mi palabra, está el deseo de cumplirla cabalmente. Agradeció a los ciudadanos por trabajar hombro con hombro con los tres niveles de gobierno para cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo. Además, más de 20 mil personas han sido colocadas en el mercado laboral con todas las prestaciones de ley. Todo esto constatado a través del Seguro Social. La cifra no es cosa menor, pues en estos tiempos, en los que es muy difícil para la gente conseguir un trabajo, finalmente vamos avanzando. Este compromiso se logró gracias a tres acciones. La realización de ocho ferias, cinco jornadas de empleo y la operación permanente de la Bolsa de Trabajo. Además del apoyo de la iniciativa privada, como la empresa Italpasta, que se comprometió a ofertar 200 empleos más. Se reclutaron a 400 personas, de las cuales se quedaron trabajando 126 como personas que ocupan un primer empleo formal dentro de la entidad. Yo asistí a una feria de empleo este año y logré ponerme en contacto con las diversas empresas ahí presentes, entre ellas Grupo Industrial Italiana. Hoy en día trabajo en esta empresa como supervisora de producción y cuento con la seguridad de trabajar en una empresa poblana. El municipio agradeció a las 272 empresas que han creído en el ayuntamiento y han ofertado vacantes de empleo. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.